Esto sí es una paciente ya con hipertensión, ya 30 años de hipertensión y tomaba en Alapril 20 miligramos por día. Y tenía dilipidemia sin tratamiento. Y viene porque tenía tos seca y picazón de garganta sin ningún otro síntoma. Después vimos que la primera sospecha era cuál? La primera causa o sospecha en este caso de la tos. Claro, no? Lo más probable fue que llegue. Pero miren, aún usando en Alapril, tenía presión en 160. Acá no he puesto, pero no tenía cefalea obviamente. La paciente creía que estaba controlada. Solo vino por esto, pero ha estado 30 años tomando en Alapril. Y creen que recién tiene 160 sobre 60? No. Probablemente a los 30 años ya tenía la presión fuera de los objetivos. Y el paciente vino porque tenía una molestia. Si no hubiera parecido esto, capaz llegaba a la emergencia ya con el estrógeno. O ya con el infarto. Obesa y el examen físico era normal, incluyendo pulmones y garganta. No lo pongo acá, pero por eso sospechamos en tos por yeca. Entonces les pregunto con estos valores. 30 años de hipertensión, no es diabética, no es fumadora, es dilipidémica. No sabemos el valor, qué riesgo cardiovascular tiene la paciente. Analicemos de nuevo el SCOT. Bueno, obesidad no entra acá, pero igual es un factor de riesgo cardiovascular. 65 años, hipertensa, dislipidémica. No es diabética, no usa tabaco y tiene valor de 160. ¿Dónde entra ella? Acá, ¿no? Mujeres, no fumador. Y acá tengo que cambiar dependiendo del valor de colesterol y dependiendo del valor de presión arterial sistólica. Entonces si tiene 160, está acá. Igual está en 5 o más. Igual. A pesar de que tiene un valor menor que el paciente, que el primer caso, ¿no? 160. ¿A cuántos pacientes en emergencia ustedes no han visto con presión arterial en 160? Algunos ya, como no pasa el 170, no le doy ningún antipartensivo. Y tampoco le digo, señor, usted está tomando el tratamiento o no lo toma. O, si lo toma regularmente, se tiene que agregar otro tratamiento. 160 o más, ya les mencionamos, y eso está también escrito, no se controla solo con un fármaco. Se lleva objetivo a tratamiento con dos fármacos como mínimo. Entonces, mientras más tiempo pase, con ese valor de presión, va a tener riesgo cardiovascular alto. Ah, y estos son sus valores de laboratorio, ¿no? Miren, sin tratamiento, porque nuevamente la dislipidemia no ha síntomas. La gente ahí cree que tiene mareo. Miren acá cuánto tiene el EDL, 200. Y no tiene cefalea, no tiene vértigo, no tiene tinitus. Si ustedes usan el ergo, ah, entonces si un paciente que tiene colesterol total de 250 y se queja de vértigo apenas puede caminar, ¿esta paciente qué sería, no? Si la causa del vértigo es dislipidemia, ¿no? Entonces tampoco. La dislipidemia no ha síntomas. Esto le da riesgo cardiovascular alto. Y miren, ya está pasando los valores de diabetes. ¿Cuánto es el valor de corte para diagnosticar diabetes de glicemia basal? No al azar, ¿no? Glicemia hay una. 126, ¿no? Y ya ha pasado a 126. Aunque tiene glicosilandes de 6.1. Se está salvando todavía, aunque esto es de los últimos tres meses. No sabemos si ya debutó en este mes de diabetes. Ya eso también eleva su riego cardiovascular, ¿no? Entonces, con estos valores, volvemos a calcular. La equivalencia es casi 9, que es más de acá, ¿no? Entonces sube, ¿no? A 8. Pero, si el paciente tiene colesterol total más de 310, de frente deben catalogarlo también como riesgo alto. Aunque ella también cumple acá, ¿no? Y no sabemos si es diabética. Entonces, por varios lados, tiene riesgo cardiovascular alto. Una paciente que probablemente haya sido vista por algún médico y nadie insistió, ¿no? En que debe llegar a objetivo de presión sistólica. Usando la calculadora, miren, acá solo llega hasta 320 de colesterol total. Si llenamos esos datos, 14% de riesgo. Entonces le dimos tratamiento. Le explicamos, obviamente, qué riesgos tenías. Le cambiamos en la prioridad a los sartangas. Esto no fue en un solo día, ¿no? Primero le agregamos a los dipinos, no controlaba. Le agregamos a tenolol, recién ahí controlada. Le agregamos a aspirina, su riesgo alto. Le agregamos a estatina. Llegamos primero de 40 hasta 80, porque no bajaba el objetivo. Y la paciente no bajó de peso, no hizo dieta y desarrolló diabetes. Y tuvimos que agregarle mesformina. Pero miren lo interesante, ¿no? Desde que la vimos la primera vez, en el 2012, es una gráfica en la que he puesto las medidas de presión sistólica y diastólica. Casi por un año y medio. Esto es la presión en consultorio, ¿no? Y no llegaba a objetivos, ¿no? El objetivo de 130, por lo menos. Solo un día tuvo presión menos de 130. Los demás días estuvo elevado, ¿no? Casi un día llevó 170. Aunque la diastólica, sí, ¿no? La mayoría de veces estaba menos de 80. Pero esto llamaba la atención, ¿no? A pesar de estar con tres medicamentos, ¿qué tendría que hacer acá? Esto es para darle uno. ¿Qué tendría que hacer acá? Si tiene tres fármacos, los Sartan, a dosis máxima, los dipinos, a dosis máxima, y a tenolol, bueno, a dosis mínima, no le pudimos subir más porque ya tenía baradicardia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Ah, esta es la presión en consultorio, ¿no? Pueden hacer dos cosas ahora, ¿no? En esa época hicimos una cosa. Mira, para que haya venido mensualmente, ya debería tratamiento. Pocos pacientes vienen mensualmente a controlarse con médicos. Obviamente son todas medidas por mí, ¿no? O sea, el médico que la atendió fui yo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer acá? Un mapa, ¿no? Y lo otro, ¿qué dijiste? Normalmente, y en esa época menos, un paciente se mide la presión en su casa, ¿no? Pero ahora ya las guías recomiendan, ¿no? Que debe medirse la presión en su casa con un tensiómetro como debe ser, ¿no? De brazalete y tal, ¿no? Entonces, otra posibilidad era que se pueda conseguir un tensiómetro digital y se lo mide en su casa. Entonces, a esta paciente, ¿por qué no le subimos la dosis y mantenía esto? Porque cada vez que le preguntábamos eso, ¿no? Si se había medido la presión fuera del hospital, y sí, se iba a la farmacia, ya no podía conseguir un tensiómetro personal, ¿no? Entonces, iba a la farmacia y le decía que estaba en 120, que estaba normal. Pero, cada vez que venía conmigo, yo le encontraba esto. Entonces, ahí tenía dudas, ¿no? Y le mantenía, como en su casa está controlada, entonces, vamos a mantener la misma dosis, pero ya tanto tiempo, ya pues no. Entonces, ahí le pedimos un mapa, ¿no? Entonces, en el mapa, salió que tenía presiones normales. Mapa es un... Lo que no conocen, la medida ambulatoria de presión en 24 horas. Con un equipo, una máquina, etc. Entonces, el promedio, diurno y nocturno, menos de 120, ¿no? Controlada. Y solo un pico, que miren, coincide con la hora que nosotros en esa época teníamos consulta, ¿no? Pues por alguna razón, ella elevaba la presión, no sé qué hacía a esa hora. Pero cuando la veíamos nosotros, subía más, ¿no? Hasta 170. Entonces, con esta información que tiene presiones elevadas del 130, más de 130, hasta 170 de sistólica, y una presión en su casa normal, menos de 120, ¿cómo se llama a ese tipo de hipertensión? Entonces, efectivamente, la paciente tiene una hipertensión de bata blanca, ¿no? O un efecto bata blanca, que significa que por múltiples razones el paciente, no solamente ojo con el médico, ¿no? También puede ocurrir con cualquier persona de salud. Entonces, por la ansiedad, por múltiples razones, el estrés, simplemente ir al hospital, varios factores, la presión se eleva, ¿no? Y luego va a su casa y el resto del día la presión está normal, ¿no? Pero, ¿qué implicancias tiene eso? Bueno, acá está la definición, ¿no? Presión en la consultoria y presión ambulatoria, ¿no? Obviamente, normotensión es que tiene la presión normal en ambos lugares. Presión de bata blanca tiene presión normal fuera e hipertensión solamente en el consultorio. Acá es verdad hipertensión o hipertensión descontrolada, ¿no? Que es que tiene la presión en los dos lados elevados, ¿no? Pero esto es otra definición que es la hipertensión enmascarada. ¿Qué significa? Que yo veo al paciente todos los meses y está controlado. Pero como no tiene ningún síntoma yo no sé cómo está en su casa. Y como no es habitual que alguien le diga mías en su casa aunque sea una sola vez al mes, no lo sé. Entonces podemos dejar pasar estos casos que no es un porcentaje muy elevado, ¿no? Pero hay un porcentaje. Entonces ahí aparecen los strokes en la madrugada. ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Esto es una un estudio que midió, ¿no? Los eventos cardiovasculares por mil pacientes por año diferenciándolo en esos cuatro cuadrantes. Si el paciente tenía presión normal bata blanca no controlada y enmascarada. Y lo que llama la atención es que bata blanca como es un solo momento del día y después sale del hospital no es que esté las 24 horas en el hospital o con el médico. Entonces la mayoría de parte del día su presión va a estar controlada. Entonces el riesgo cardiovascular es similar a tener la presión normal todo el tiempo. Entonces no hay que hacer mayor cosa si detectamos un paciente verdaderamente con efecto bata blanca. Pero sí obviamente a un paciente que no tiene la presión controlada o tiene mascarada viene inclusive más riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente se va a estar tranquilo y a veces ni siquiera va a ir al hospital, ¿no? Porque el médico le dice todas las veces que va está la presión controlada entonces ¿para qué voy al hospital? Estoy tranquilo no tengo ningún síntomo y ¡pah! le vino el estrófono. Por eso es, ¿no? Entonces ¿qué dijimos a la paciente? Comenzó con un riesgo cardiovascular 14 y bajando la presión a 120 y eso acá está hasta menos 110 por ahí, ¿no? Su riesgo cardiovascular bajó, ¿no? Y esto es la evolución esto es la fármaco finales que recibía el LL mire con esa dosis de 80 miligramos solo pudo bajar hasta 100 ¿no? Y comeformina controló la glicosilá y la glucosa y miren para los que les asusta la dosis alta de estatinas por el paciente debe recibirlo CPK 60 no es un tema de la dosis es solamente un tema del paciente pero amerita, ¿no? Miren si no recibiera 80 estaría con 200 o más de LDL y pasándola acá el riesgo cardiovascular baja 8% baja a 2 ¿no? porque llega hasta acá y la presión bajó hasta acá a 4 veces bajó inclusive si bajo el LDL baja a 6% calculándolo y eso que lo estoy corrigiendo ya con aspirina y con tratamiento con estatinas de hipertensión entonces de 14% hasta más porque no calzaba el colesterol total lo bajo hasta 6% ya no puede ser mucho más porque por la edad también entonces los mensajes de este caso primero que los pacientes con hipertensión no acuden bueno a control salvo que tengan síntomas que no tienen que ver con el valor de presión arterial ¿no? y esto le deben explicar ustedes conocer también la riesgo cardiovascular no tiene que ver solo con la presión o el colesterol o la edad sexo o tabaco también tiene que ver con uso de hipertensivos si el paciente tiene valor de 140 o de sistólica no es igual si la tiene sin fármaco o con fármacos por ejemplo o si tiene LDL en 120 con estatina o sin estatina todo esto se puede corregir en la en la calculadora de la baja los eventos cardiovasculares son iguales si es bata blanco o la presión está controlada pero no está de más que le digan al paciente que se mida la presión en su cárcel ¿por qué? porque si detectan que tiene hipertensión enmascarada deben cambiar el tratamiento y nuevamente recalco el hecho de que ustedes calculen riesgo cardiovascular antes de tratamiento y con tratamiento y se lo muestren al paciente para que vean el efecto que tiene no en la cefalea no en los mareos no en que él se sienta bien entre comillas es en el riesgo de tener un evento inclusive morirse por tener estas enfermedades no en la cefalea